El Consejo de Participación Comunal llevó a cabo el tercer foro el viernes anterior, donde se analizaron los factores que influyen en el proceso de aprendizaje de las matemáticas y las estrategias de mejoramiento que se pueden aportar para el desarrollo educativo. Precisamente la asesora de las matemáticas de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez, Tledoncini Azúñiga, dijo que es importante dejar el miedo de esta materia, lo que se denomina la matemafobia. En términos generales siempre siguen yendo mal, estamos con programas de estudio nuevos, que me está diciendo, pero que en realidad hace cinco años los estamos utilizando y ha costado un poquito que los docentes se entiendan y se empapen de esa metodología y la usen adecuadamente. Es que el problema también es el miedo, ¿verdad?, que se le mete. Por supuesto, ahora en la exposición vamos a hablar de eso, de la matemafobia, que se le llama a nivel mundial, que es ese temor cultural, digamos, que tienen los estudiantes, porque es un miedo que se mete como desde que están chiquititos. Que no debería ser, ¿verdad? Por supuesto que no. Lo que hay que hacerle ver al estudiante es eso, lo importante que es la matemática para la vida y que él adquiere ese gusto, porque en realidad la matemática le va a dar alegría, lo va a hacer una persona perseverante, lo va a hacer una persona que se pueda desarrollar en muchos campos. Precisamente en el 2017, en las pruebas de bachillerato, se logró una calificación promedio de un 70. Bueno, el rendimiento es regular, como ha estado, digamos, esto que es un problema nacional, no es solamente de Pérez Celedón. Por ejemplo, este año anterior, en el 2007, el rendimiento de bachillerato bajó un poco, más o menos fue de un 70%, y en general en las instituciones, pues también seguimos teniendo problemas en el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, también hay algunos factores que influyen. Lo que pasa es que en bachillerato hay muchos factores que afectan, ¿verdad? Recordemos que no estamos hablando de la prueba únicamente, sino que estamos hablando de la prueba con la nota de presentación, entonces ya ahí, si nos fuéramos únicamente a la prueba, nos vamos a encontrar que la promoción en la prueba fue bajísima, podríamos hablar de menos del 50%. Por ello, la funcionaria considera que este año se continuarán trabajando con los docentes y profesores para buscar mejores técnicas en el aprendizaje.